¡Hola! Esto es Sisters Lollipop. ¿Y qué vas a encontrar por aquí? ¡Retos! ¡Siii! ¡Falta uno, ¿no? ¡Uy! ¡Pero se pica un montón! ¡Madre que sea! ¿Blobs? ¡Tendremos ratones! ¡No tendremos ratones! ¿Halls? ¡Reviews! ¡Mascarilla! ¡Olé! ¡Esta es una mascarilla de pepino! ¡Bromas! ¡Qué cojones! ¡Y sobre todo, mucha diversión! Así que si quieres formar parte de esta familia, ya sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las novedades. ¡Nos vemos!